¿Qué es la inquietud de las personas? 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 Una tienda comercial, no voy a decir el nombre, pero ya está sucediendo. El asunto es que vimos una patrulla de la policía estatal y venimos a verificar qué estaba sucediendo. El hecho real, así es que, bueno, ciertamente no todas las personas aceptan el hecho de que solamente puede pasar un por familia. Aquí se complican ciertas situaciones porque, primero, la mayor parte de las veces el que paga, y pagan ya con tarjeta, no con efectivo, obviamente, son las personas adultas. Entonces, el papá difícilmente sabe hacer compras, discúlpenme, los papás que sí las saben hacer, pero esa es la realidad. Casi siempre van papá, mamá y a veces hasta hijos, porque el hijo que quiero que me compres esto, la hija que quiero que me compres lo otro. Y ahora se ven en el dilema de escoger uno de los miembros de la familia que se tienen que hacer cargo de las compras. Entonces, si es mi esposa, pues le tengo que dar mi tarjeta y mi número, y no en todos los casos existe la suficiente confianza, desgraciadamente, para hacerlo. Entonces, ¿hay inconformidad? Sí hay inconformidad, lo vimos ahorita, en la noche, en el programa que vamos a tener más tarde, les vamos a pasar las tomas que hicimos, que no pasamos ahorita, donde está el señor exaltado discutiendo con el encargado de la tienda, que no nos permitió tampoco el paso. Y en la noche, más tardecita, vamos a explicarles por qué de nuestra inquietud, acerca de qué está pasando en el sector salud. Se habla de muchas cifras de muertos, bueno, de cifras de muertos, de cifras de infectados, pero no se dan a conocer que se estén haciendo inversiones, cuánto se está gastando en medicamentos, cuánto se está gastando en surtir a los hospitales, a las clínicas, de lo que necesitan los médicos y las enfermeras, y realmente, para cuidarse. Se han dado muchos casos ya de contagios en los mismos hospitales. Bueno, por lo pronto, este es nuestro reporte. Soy Mauricio Fernández Díaz, transmitiendo para Sentido Común desde Ciudad Victoria. Muchas gracias, cuídense.